La ceremonia de graduación del Instituto Prouniversitario Julio Antonio Mella del municipio de Manzanillo fue muestra del cierre de la etapa más significativa del proceso pedagógico institucional. Fuimos la escuela que obtuvo el primer lugar en los exámenes de ingreso a la educación superior en el municipio. En la velada fueron reconocidos los alumnos más integrales por grupo, los participantes en concurso a nivel nacional y los estudiantes que obtuvieron su carrera por colegio universitario. Muy singular resultó el estímulo al estudiante Thalía Sosa Suárez por haber mantenido excelente recorrido durante los tres cursos y alcanzar el primer lugar en el escalafón. Entre los 71 estudiantes graduados de bachiller también se reconoció a María Claudia Rodríguez Acevedo como la mejor graduada del plantel. Los logros que ostenta el Instituto Prouniversitario Julio Antonio Mella en la preparación de estudiantes para ingresar a la educación superior está avalado por la entrega y calidad de sus profesores y el apoyo familiar, pilares que distingue al plantel en el primer lugar a nivel de municipio. Felicidades para todos los docentes, que de ellos depende en gran medida todo lo que hemos logrado. Felicidades a los profes, a los estudiantes, a las familias. Agradecer a todas las personas que han estado colaborando con esta graduación. Pedro Zamora y Virgen Mustelier, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.